Hace aproximadamente tres meses, don Roberto Pérez fue abandonado por sus familiares en una vivienda de la colonia Los Pájaros, en Tuxtla Gutiérrez. Un grupo de vecinos se echó cargo de su manutención, sin embargo, ya no pueden seguir cuidándolo, por lo que han iniciado una búsqueda de otros familiares a fin de que puedan hacerse cargo de este hombre, de la tercera edad. Aquí una señora lo trajeron como a recomendar, nada más para ocho días, pero ya de ocho días ya se va pasando un poquito más de tres meses. Y no, y la señora que lo trajo, pues ya no viene para acá, se alejó de él, lo dejó viaje, ella dijo, dicen que yo no lo escuché, pero le dijeron aquí a la señora que ya se iba a alejar de aquí de la señora. Entonces, ahora nosotros lo que queremos es que vean dónde lo van a poner, porque yo aquí ya no voy a poder ser responsable, ya no voy a poder, yo no puedo cuidar. Al contrario, yo quiero que me cuide, porque yo también ya estoy bastante grande, ya no tengo yo el tiempo, voy a decir así, para poder estar aquí con él. De acuerdo con los vecinos, el señor Roberto tiene al menos tres hijos, sin embargo, ninguno ha querido hacerse cargo de su padre. Que tiene hijos, que tiene hijos, entonces fuimos anoche aquí con la señora, aquí con otro señor que está aquí nada más, otro mi nieto, una mi nieta, fuimos a verlos, pero ellos dijeron que ya no, ya no lo quieren ver el viejito allá, no lo quieren ver porque hizo no sé qué cosa, hizo y ahí fue que, porque dijeron aquí los demás que fueron conmigo y dijo ahí el hijo de él, dijo, si lo traen, no sé, si se va a la mate, ya la autoridad va a decidir dónde lo van a llevar. Eso es lo que nosotros queremos, que la familia se preocupe, pues, que venga pues la familia, si él no tuviera ninguno, quizás otra cosa fuera. Los vecinos de la colonia Los Pájaros piden a las autoridades del DIF estatal el apoyo para cuidar de don Roberto. Queremos ver parte del DIF que también dijeron que iban a venir, pero no han llegado, no han llegado, entonces queremos ver nosotros si ustedes pueden apoyar en ese lado, ¿no?, de ver por este señor que podemos hacer con él. La verdad yo aquí ya no puedo yo tenerlo, voy a decir así, porque necesita mucho cuidado en la noche, en la noche que queda solito, y yo vivo allá, a veces está grito y grito y yo no lo escucho, como yo duermo en mi cuartito y ahí ya no lo escucho yo, ¿qué puede pasar en la noche? Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.